¡Oye, Chay! Una y mil voces, una y mil voces, una y mil voces, vive el festival, una y mil voces. Continuamos. Qué lindo que está saliendo esta tarde el festival, Marí, señor Víctor. Todos Víctor aquí, flanqueando a mi amiga Marisa Rodríguez. Lindo. Quiero hacer un agradecimiento a Pisco Pancho Fierro. Ya tengo que darle a mi amigo Víctor Merino que vamos a brindar por el éxito. Gracias, Pancho Fierro. Marinera norteña, la reina. Viene intérprete, Darlene Moyano. Tema, nadie como tú, autor, Carlos Ardiles. Y dice así, maestro. Quiero cantar marinera a ti, mujer del Perú. Que cuando bailas encantas y no hay nadie como tú. Tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción. Por eso te has provocado en mí toda esta pasión. La maquia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón. Y tu radiante belleza con este que te ha dado Dios. Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú. Por eso que con orgullo quiero cantar a nadie como tú. Tú eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera. Tú me canto, pinta los colores, rojo y blanco, es a mi bandera. Cuando yo me canto con guitarra y con canción. Quiero gritar tan fuerte, con toda la emoción. Eres el orgullo de mi tierra, cuando bailas una marinera. Tú bailando, pinta los colores, rojo y blanco, es a mi bandera. Cuando yo te canto con guitarra y con cajón. Quiero gritar tan fuerte, con todita la emoción. Nadie como tú. Quiero cantar este canto a ti, mujer del Perú. Quiero bailar marinera, a ti, mujer del Perú. Que con su gracia y salero no hay nadie como tú. Tú bailas con tanta gracia, con salero y emoción. Por eso te has provocado, en mi toda esta canción. La magia de tu sonrisa, tu fuerza y gran corazón. Y tu radiante belleza, donde es que te ha dado Dios. Tienes todo el encanto de esta tierra que es el Perú. Por eso te tengo orgullo, quiero cantar a ti, mujer del Perú. Cuando bailas una marinera, tú bailando, pinta los colores. No estoy tanto desde mi bandera, cuando yo te canto con guitarra y con cajón. Quiero gritar tan fuerte, con todita la emoción. Nadie como tú. Qué linda es nuestra marinera, qué linda es nuestra marinera. Quiero hacer un agradecimiento extensivo, grande y un reconocimiento a toda la gente del Museo de la Nación y a su director por habernos dado esta locación del Auditorio de los Incas para poder llevar a cabo nuestra una y mil voces tan queridos. Muchísimas gracias. Bueno, marinera norteña. Interpreten, Katherine Cuadros. Marinera, ¿cuál de las dos de ustedes que creen, chicos? Derechos reservados. Una mujer bonita está segura en el amor. Con su belleza terá, el chico sigue grande, se enterará. Se enterará el mar lento y el maquillaje hasta de más. Se enterará el mar lento y el maquillaje hasta de más. Una fea modesta, de humilde plaje, ¿qué pensará? Yo no conozco a nadie ni quien me diga cómo será. Yo no tengo atractivo, pero buscándolo encontrará. Yo no tengo atractivo, pero buscándolo encontrará. Digo, ¿se pronto cuál valoriza si a la primera o la segunda no se equivoque? Al dar el baño diga, ¿seré lo cual es mejor? Ahora creo que las dos son buenas, mira, ¿cómo? Me aceptamos, mira, ahora creo que las dos son buenas, mira, ¿cómo? Me aceptamos, mira, digo, se pronto cuál valoriza si a la primera o la segunda no se equivoque. Al dar el baño diga, ¿seré lo cual es mejor? Ahora creo que las dos son buenas, mira, ¿cómo? Me aceptamos, mira, ahora creo que las dos son buenas, mira, ¿cómo? Me aceptamos, mira, ¿cómo? En el cielo las estrellas van de uno y van de dos y los hombres en la tierra no pueden con una y ya quieren dos y adentro con la segunda. Una mujer bonita está segura en el amor, con su belleza será hecha y consiguiera deseo en general. Sea ser la permanente del maquillaje hasta demás, sea ser la permanente del maquillaje hasta demás. Una fea modesta de humilde traje que pensará, yo no conozco a nadie ni quien me diga cómo será, yo no tengo atractivo pero buscando lo encontrará, yo no tengo atractivo pero buscando lo encontrará. Digo o sea, pero como tú ganas valorizi hacia la primera o la segunda. No se equivoque al dar el baño, diga sereno cuáles, mejor ahora creen que las dos dos buenas miracos, me aceptan a balear, ahora creen que las dos dos buenas miracos, me aceptan a balear. Digo sé pero como al valorista hacia la primera o la segunda, no se equivoque al dar el baño, diga sereno cuáles, mejor ahora creen que las dos dos buenas miracos, me aceptan a balear, ahora creen que las dos dos buenas miracos, me aceptan a balear.